La Alianza de Autismo y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico dio a conocer una guía con información importante sobre esta condición, así como un directorio de proveedores de servicio. Te habla de las cosas que debes hacer con tu hijo, si dieta, que si suplementación, los pasos con el departamento de salud, con el departamento de educación, o sea, te va llevando de las manos, te da unas guías de cómo vacunar más seguramente, inclusive tiene pasos a tomar antes de irse a Estados Unidos, porque esa es una decisión que muchas familias toman. Y tiene un directorio de proveedores de servicio, médicos, centros de terapia, escuelas, etc., que también es algo que, o sea, no en cualquier centro de terapia trabajan con niños con autismo, no en cualquier cuido trabajan con niños con autismo, no en cualquier escuela trabajan con niños con autismo. Y entonces es bien importante que tengan acceso a esa información.